De cualquier modo, yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme Que a tu cariño, llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres el que quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú Yo sé que he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo en la cara Tienes algo que acaba conmigo Que mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tengas remedio Si mi vida dejará tu suerte Estás muy lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme Y convertirme en no sé qué ¿Se la sabe? Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Encercaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te hiciste exactamente el amor Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás voy a olvidarte Que después de ir a rodarte Vengo a pedirte Pésame Yo lo checo con tu amor Que te tenía y cerré Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme Convertirme en no sé qué Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Encercaste lo inhumano y lo infeliz Te enamoré de la luz Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás voy a olvidarte Que después de ir a rodarte Vengo a pedirte Pésame Yo lo checo con tu amor Que te tenía y cerré Y ahora Ya te olvidé Me dijiste que jamás voy a olvidarte Que después de ir a rodarte Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás voy a olvidarte Que después de ir a rodarte Vengo a pedirte Pésame Pero yo encontré Que después de ir a rodarte Que después de ir a rodarte Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Muchas gracias Manita arriba Manita arriba así Así El que no se eche de sobrante Si no quiere no lo haga No hay problema Nadie le va a juzgar Manita arriba así Así, así, así Qué bonito se ve Es un fuerte aplauso De verdad Es un fuerte aplauso A ustedes Y de verdad De corazón Muchísimas gracias Por siempre recibirme Tan bonito aquí Es así Tú eres la tristeza De mis ojos Que llora en silencio Con tu amor Me miro en el espejo Y tú en mi rostro El tiempo que he sufrido Por tu odio Obligo a que te olvides El pensamiento Pues siempre estoy pensando Al ayer Prefiero estar dormida Que despierta De tanto que me duele Que no estés ¿Cómo dice? Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y es terminando Amor Hasta ayer Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De un solo Y arriba Veracruz Ya me torcé De cerca a ti Como cualquier camisa Que se arruga Y se plancha Al compás De tu risa Crecer Una madre En casa Y nada más Con la diferencia De siempre Y jamás ¿Cómo? Y hasta sentirme feliz Cuando Te doy ¡Pase pa' allá, hombre! Detrás de mi ventana Veo pasar la mangana En la estrella De la noche Me desvado El esconder Para que este Te promote Tu manchina Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlándose Carcajadas Este ingrato Con tu vida Detrás de mi ventana Se me Para ti Mira Ustedes Contigo Sola Solo 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 Corazón 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 Yo te pido Amor Necesito sentir Vibrarme Tu amor Corazón 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 Haz que otra vez En tus brazos Me vuelvas Tremocer Haz que llevar La sangre Por mis venas Corazón Corazón Yo te pido Amor Llévalo a las estrellas Llévalo a las estrellas Llévalo a las estrellas Llévalo a las estrellas Y el grito La tormenta ya pasó Y en todos los aceres Nuevamente brilla el sol Ven, únete a la fiesta que te pasa Deriva en la muralla Quizás la sombra del balcón No seas aburrido Lo mejor y lo peor Tenemos que vivirlo ¿Qué les pasa? El grito Y el grito ¿Qué te pasa? No pongan esa cara Y el amor y el desamor Son plumas en el viento Van y vienen sin control Y dale a tiempo, al tiempo ¿Qué les pasa? El grito Deja de buscarle ya Y esos cinco pies al gato Que no tiene razón Y en el cielo igual que yo Con el alma hecha en pedazos Después de esa empresa De ser Quiero ver a todo el mundo con las manos arriba Arriba Y aplaudiendo Y iba solo por la calle Y cuando vino de pronto me apagó Y vale más que yo me callé La aventura que a mí me sucedió Me tomaron Me tomaron Por el calle Me quemaron La cubo de un santo Y en aquella Y en aquella Y en aquella En aquella Terrible oscuridad Y una mano Ligerita Me tomaron Me tomaron Confías En libertad Si el peligro Estaba arriba Acaba con la cosa Andaba peor Y fue tan fuerte Y en aquella La ofensiva El grito Con el apavor ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apavor Con el apavor ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apavor Vamos Con el apavor Con el apavor Y con el acabón ¿Y qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Y con el apagón No me sigas ¿Qué acabó? Yo lo sé Hasta aquí Llegué Mucha suerte por mí ¿Ustedes? ¡Órale! ¡Muerte! ¿Les gustó la rola? Dedíquenla Sin miedo La vas a dedicar No, ya se fue Ya no hay nadie Ah no, es la del lado No, aquí estás Qué valiente eres Espero que nunca te la dediquen Tú que pusiste el cuerno Y tú, chamaquita de 15 años Tranquila, por favor Son todas las flores Y en la fila del bautismo Cantarán los ruiz señores Ya tiene la fila del bautismo ¡Qué bonito! ¡Levántate de mañana! Mira que ella amaneció Un aplauso por favor para las Mañanitas San Mateo Vamos a dirigir la mirada hacia la iglesia Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Con cánticos y flores Hoy venimos a cantar Hoy venimos a cantar Y el aplauso Buenas noches No 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 ¡Suscríbete! 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 Nunca lo olvidado no sé por qué Con su danzana el moreno me dejó ver En el pelo lo llamo al negro José Amigo negro José Cuando el camino de al negro dice Llega el color de la noche sobre la piel Eres un pelis cambiando dichoso, ves Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Es diablo pero amigo negro José Tu ropa conmigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José Mucho amor en las miradas cuando al bailar Y el tambor en esos ojos parece hablar Y su camisa en diablada no hace saltar Amigo negro José No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran negro José En el baile es una fiesta Lo sé muy bien Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Es diablo pero amigo negro José Tu ropa conmigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro no hace saltar Amigo negro José 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 Futuro va conmigo Negro José Yo te digo Porque sé Amigo Negro José Yo te digo Porque sé Amigo Negro José Carmen Se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Porque te llevo dentro Muy dentro de mi pecho Carmen A ti ya me asaré A ti ya me asaré Carmen A ti ya me asaré A ti ya me asaré A ti ya me asaré Carmen Carmen Hoy en Nazareno Hoy en Nazareno Carmen Hoy en Nazareno Carmen Se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Con el Cristo de Nazareno Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Carmen Mi morenita consentida Te llevo dentro de mi vida Tú eres parte de mi vida Tú me rasaré Con el Cristo de Nazareno Carmen oyster Liebe en Nazareno Carmen ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!